Chicos, mirad que mierda de FUT Champions he empezado O sea, y es que he empezado, he empezado tan lamentable Pero es que me han metido contra una gente que es más mala y me ha ganado Y acabo de jugar un partido que he perdido 4, 3, 5, 4 Y la prórroga contra un paralítico de manos Que era malísimo chicos Estoy muy cabreado, estoy muy cabreado Es que vaya mierda de FUT Champions que estoy haciendo, de verdad 3 de 7, es que 3 de 7, es que... En fin Vamos a hacernos unos SBCs Que han salido por aquí chicos Ya ayer subí un vídeo muy tarde Así que tendréis que pasar a verlo si no lo habéis visto Y perdonad mi cara de sobao Y sí, me he cambiado de camiseta Lo que pasa es que quiero atraer a Neymar otra vez Así que vamos con este aniversario día 1 En esto te dan cada... O sea, son 8 días Y cada día te van mejorando el sobre Hoy toca uno de plata Que bueno, yo me lo he hecho con esto de la Liga Turca La verdad es que es bastante facilito Este supongo que lo podréis hacer todos Es simplemente una Liga Y 62 de media Es bastante facilito Así que lo entregamos Y completamos ya el día 1 ¿Vale? Hoy a las 7 de la tarde saldrá el día 2 Supongo, vamos Y ahí está, aniversario día 1 completado Y nos dan un sobre de plata Jumbo Premium Como veis, nos desaparece Y hoy por la tarde, ya os digo Saldrá el aniversario día 2 Si los completáis todos Al final nos dan un sobre de 125.000 monedas Vale También han salido estos por aquí Pero es que son muy caros, chicos ¿Vale? Son muy caros Y Fernando Torres anda alrededor de las 800.000 monedas David Luiz alrededor del millón Y el Saragui por 500.000 Además de que lo único destacable es David Luiz Que está DMCD Y lo puedes poner DMCs y cosas así Pero yo sinceramente creo que nos renta Eso sí Nos vamos a hacer un sobre de IV garantizado Ya que está Cristiano, Neymar y demás Por si acaso Por si suena la flauta Obviamente no creo que me toque Pero bueno De hecho este equipo de media 84 Así que lo vamos a entregar Y tenemos un IV asegurado Así que vamos a ver si suena la flauta Oye Si suena la flauta Pues sería genial, la verdad Equipo Jugador del equipo de la semana 28 Y bueno, eso es repetible Tengo ahí 150.000 monedas Pero es que quiero hacer un fichaje estrella Pero es que está subiendo mucho Y no me da Vamos a empezar con el sobre de plata Que bueno, ya veis que es ahí Uno de plata premium Único Y súper chetado Y nos va a tocar MC español de la Almería Corona Bueno, me da 72 Me he hecho un daño en el cuello Me he hecho un daño en el cuello Llorando ahí en la cama No, en verdad no Pero me he hecho mucho de aquí Me he hecho un daño Bueno, un sobrecito ahí de plata Con formas físicas No está mal del todo Y ahora vamos con lo muerto, chicos Como sea caminante Yo me voy a la cama Ya os lo digo Si me sale un animal cristiano Cualquier cosa de esas Puede ser espectacular Solo voy a hacer uno O bueno, ya depende de De si tengo que comprar las medias o no Porque está alrededor El sobre por 30.000 Unis por 30.000 Bueno Igual si se recupera Se recupera Igual no Vamos allá Que se pare, chicos Que se pare O sea Algo de suerte Dame algo de suerte Por favor Te lo digo Te lo pido Vamos allá Párate No se para A ver En verdad Era normal que no se parara Subasic Medio 86 Bueno, es de los mejores que hay Sinceramente No está nada mal Subasic Medio 86 Es de los mejores que hay Ahí está Sí, sí Medio 86 No está nada mal La verdad No está nada mal Así que mira Nos lo quedamos Un portero bastante bueno De la Ligue 1 Y si no Pues igual Hasta me hago uno De transferible Con este Que no lo voy a utilizar Y con ¿Quién más me sale? Con Hito ¿No os acordáis de Hito? Que me salió también Bueno, pues también Lo podemos utilizar por ahí Así que nada, chicos Sinceramente No sé con qué más voy a A juntar el vídeo Porque algo más voy a juntar No os voy a traer Solo 3 minutos de vídeo Seguramente con el Desafío de creación de plantillas 2 Para que lo veáis todo junto Y si sacan algo más Pues también os lo traeré Por aquí Así que Os dejo con lo que saque Nuevo de Asports Como bien os dije, chicos Aquí tenemos una Segunda parte Por así decirlo Del vídeo Y bueno Aquí tenemos El aniversario día 2 Tenemos La segunda parte De este 2 de 8 Y también vamos a hacer Unos SBCs de Valoración mínima 82 ¿Vale? Vamos a hacer Un par de estos Y hacemos este Vamos a empezar por este Lo voy a hacer aquí con vosotros Porque me apetece Me apetece hacerlo con vosotros De hecho Nunca había hecho Un SBC aquí con vosotros En plan así, ¿no? Yo creo que puede estar chulo A ver, tenemos platas No, de la Liga 1 no De la Calcio tenemos alguno Vamos a ver Sí, de la Calcio tenemos algunos Y tenemos bastantes ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner a este Que es defensa No sé si tenemos alguno más No, en Marcil Obviamente no le voy a poner Y los que estén chetados Pues tampoco le voy a poner Este no está chetado Y malísimo Este también es malísimo Y... Vale Podemos poner estos Por ejemplo Que te piden 3 de plata Y podemos poner este por aquí Este por acá Este portero aquí Y luego podemos poner Este aquí Y este aquí Por ejemplo Y mire Ya si ponemos un delantero centro Aquí de plata De la Calcio Como por ejemplo Este Cerri Que es malísimo Vale Y por aquí ponemos 3 de oro Y simplemente lo tenemos Lo único Que no pueden ser italianos Que no sean italianos Vale Pues podemos poner aquí A De Mayo Podemos por aquí De lateral derecho Uy, abate chicos Lo puse por Instagram Una foto Que podéis seguirme Por aquí por Instagram Subí una foto aquí De nuestro amigo De nuestro amigo Ignacio Abate Que es la primera foto De Instagram Que he subido chicos Ya sabéis Podéis seguirme por aquí Lo tenéis en la descripción Ahí abajo Y podéis seguirme en Instagram Que empezaré Hago cosas por ahí Cuando me aburro Me pongo a hacer el tonto Y demás Pero bueno También podéis ver Los lloros en HD En directo Si, si, si Vale Vamos a poner a Defrail Porque a Defrail No lo voy a utilizar nunca Entonces podemos ponerlo por aquí Y completamos este día Los chicos Sabéis que es muy fácil O sea Se hace nada En dos minutos Lo tenéis Día 2 Aniversario día 2 Y al final Te dan un sobre De 125.000 monedas Aunque sea intransferible Oye Siempre está bien Vale De este ya lo tengo hecho Lo tengo ya completado Bueno vale Justamente este Lo teníamos por aquí preparado Lo ponemos aquí Y ya Vale Hacemos uno de estos Y lo hacemos otro rápido Y lo entregamos Y los abrimos todos juntos Ahí está Valoración Y de dos más La verdad es que yo Hoy sinceramente Me esperaba algo Más a las 7 Sinceramente Que bueno No me voy a hacer más de Ipsi De tal Porque no me va a salir Neyman y Cristiano Entonces La suerte os la dejo Para vosotros Que más da Si ya os va Es que os van a tocar cosas Ya Si es que Está cantado Que os van a tocar cosas Aquí que te piden Es que no sé Lo que estoy diciendo La verdad Venga va Por cierto Ya tiene que ser brillante Ya tiene que ser brillante Ok Ponemos por aquí A Chester Ponemos aquí A Van Damme DMCD Buscamos un MD De aquí Pues por ejemplo Normalmente Tiene que ser brillante Por eso Estamos buscando aquí A Heller Ponemos de MI A Muller Este mismo MCO Ponemos a Normalmente Todo esto Para que no nos toque nada La verdad A Gorkuf Y delante de los centros Podemos poner A Aquí podemos poner Pues por ejemplo A Veloti Y a Smolov A Smolov no Que me gusta Venga este No pero Chicos soy tonto Tengo un retraso Parezco DJ Mario Y es verdad Y es verdad Si es que el otro día Estuve haciendo un directo Y parecía retrasado El pobre Haciendo SBCs Ahí El pobre chaval Bueno en fin Venga va Lo entregamos Otro DS De 82 de media Y nos va a tocar algo Porque nos va a tocar Por cierto Os presento a mi amigo Mirad chicos Que grano me ha salido Es espectacular Venga va Es todo intransferible Si no me equivoco Este es uno de 7500 Claro No está mal este No está mal Venga vamos con este ¿Os imaginas que es caminante? Uy Pensaba que se había parado Bueno MCD De Leverton Snake Darling Y medio 82 Es que tío Si pone 82 o más Pues da uno que sea de más de 82 Hombre Si no te cuesta nada Si es que no te cuesta nada Si es que no te cuesta nada Si pon 82 más Pues pon 83 Porque los servidores Van super mal O sea Si es que no lo guarda Gracias Venga va Aquí este es caminante Si lo veo No No es caminante Y no es bola de nada Y hago aspas Que ya lo tengo No de mierda Sobres Incima me doy 83 Repetidos Voy a mostrar el club Y este Descalde Venga vamos con este sobrecito Oye Un azulito de estos Molaría macho Molaría muchísimo Un azulito de estos Que sobre sabe Que más da si no tengo monedas Si si no tengo monedas Pam I'm in love with your body No hombre No Pero tócame algo bonito Rui Patricio Medio 63 Mira Me sale mejor en este Que en los otros Rui Patricio Pues nada Y esto cero monedas Porque Ah no Si es transferible Bueno chicos No está nada mal Estos especies Que son bastante fáciles Ya os digo Oye Es que hay de 15.000 Es que me compraré FIFA Boys Pero es que no tengo dinero Chicos No tengo dinero Lo siento Ya os digo Estos SBCs Van a ir cada día Cada día sale uno nuevo Ya sabéis Y mañana pues tendremos El tercero Igual lo dejo para el lunes Y tenemos tercero y cuarto Juntos Como lo he hecho en este vídeo Ya veremos Por cierto Poned por los comentarios Que opináis de mi nuevo revamp De mi logo De mi De mi nuevo banner Y tal Y si os gusta y tal Estaría chulo Y que me contaréis Que os mola Y que os ha tocado a vosotros En estos sobres Que están regalando Espero que os hayan tocado Muchas cosas Ayer ya me puso He abierto un sobre Y me ha tocado Ronaldo Y pues me alegro mucho Me alegro mucho por vosotros Así que nada Espero que os haya molado Ya sabéis Reventad los nodos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Nos vemos Adiós Adiós